Hola, mi nombre es Jaime Torres, soy de Chile, soy abogado y entro con las 142.000 y fracción de fichas a la mesa final. Debo decir que me ha encantado el torneo, primera vez que juego el THT. No había tenido la oportunidad de viajar a otro país para jugar, porque Costa Rica queda alejado de Chile. La organización me ha parecido impecable, la estructura de ciegas espectacular. Y en general creo que la organización lo ha hecho muy bien. El primer día estuve con bastantes fichas, tuve que aguantar un par de malas jugadas que hice, me logré recuperar y el segundo día me mantuve en el promedio y bueno, alcancé a pasar a la mesa final. La mesa es difícil, hay un par de profesionales buenos, jugué con ellos en algún minuto del torneo. Hay cinco jugadores del Perú que son bastante buenos, que también he jugado con ellos varios torneos anteriores. La estrategia en este minuto la voy a ir adaptando de acuerdo a cómo se ve en la mesa. La verdad que prefiero guiarme por el patrón de apuestas y ver cuántas manos se están jugando al momento de efectuar mi estrategia en la mesa. La experiencia en el póker, lista de hace dos años y un poco más, comencé jugando en Chile, en los torneos de los casinos en Joy, después agregué los torneos del casino Dream de mi país y he viajado un par de veces a Perú, he jugado los torneos del Atlantic, jugué Latinoamérica en Póker Tour, torneos caseros y bueno, la modalidad preferida es el FWL, también juego FWL, y el FWL, también juego FWL.